Este tipo de carro barato para la gente que está aquí en la baja, que quiere un carrito para las vueltas. Aquí está este, miren. Este quieren dos mil dolaritos por él. Es dos mil dos, es Mercedes americano. La neta que estos carros son bien lujosos. Miren la cierrona esta, está bien perra, plebes esta. Está súper, súper chingona esta camioneta, es una cierrona. Por ahí les vamos a dar ahora sí que toda la información de lo que es la sierra esta. F-150, caja larga. Esta es para el trabajo, plebes. La neta está bien buena para la chamba. Vamos a mostrárselas ahí por ahí. Fíjense que me topé varias camionetitas en esta ocasión y se las vamos a grabar por ahí, plebes. ¿Cómo ven? Buenos días, buenas tardes. A la hora que se encuentren viendo este video, plebes. Ya saben, yo soy su amigo Abraham. Andamos de este lado del Boulevard Puccapac, plebes, mostrándoles las croquitas, los carritos, los pick-up y todo lo que se nos atraviese, plebes, por acá. Miren, en esta ocasión nos encontramos lo que es esta camioneta. Esta camioneta es nacional, es de ocho cilindros, es la GEMI plebes, es la camioneta más equipada de lo que es la Jeep, de lo que es la Grand Cherokee. Vamos a mostrárselas ahí por la parte de adentro y ahorita les vamos a dar el número de teléfono, plebes. Por si se quieren animar, plebes. Esta trae ciento cuarenta mil millas. Puede que les pueda interesar. Esta viene en piel, viene en dos tonos, viene en color madera. Este tipo de camioneta, plebes, es para alguna persona que le gusten los carros de ocho cilindros que arremanguen, plebes. Esta es una de estas. Por aquí no las encontramos, aquí es lo que es el Boulevard Jucapacá. Ya saben que por aquí andamos grabándole los carritos, los croquitas. Es cuatro por cuatro, plebes. Trae doble salida de escape, miren, de aire por ahí. Voy a ver si puedo. No se puede abrir ahí la cajuela, pero se las voy a mostrar aquí por la parte de atrás, plebes, miren. ¿Cómo ven? Pues entre lo que cabe, esta enterita, lo que es la quemaneta. Esta es la más equipada, es la que trae sunroof, la que trae quemacocos ahí en la parte de arriba. Y para alguna personita, plebes, que nos estén mirando de aquella parte del sur, puede que les pueda interesar lo que es la gran Cherokee esta. ¿Cómo ven, plebes? Con esta camionetita vamos a empezar este videíto. Ya saben, este es nacional. Pueden marcar ahí. Les voy a dar el número de teléfono por si están interesados y marquen, plebes. Ya saben que los plebes aquí, para que se pongan en contacto, es el 664-330-4253. 664-330-4253. Para que les den información sobre lo que es la Gemi, plebes. Ahora les voy a andar mostrando por acá varios carritos. Bueno, no sé, por ahí les voy a mostrar unos importados. Y voy a mostrarles unos pick-up que están bien fregones por ahí, plebes. A ver si les gusta lo que es el videíto, plebes. Ahí les vamos a seguir más para adelantito. Miren la cierrona esta. Está bien, perra, plebes. Esta, eh, para alguna personita que le interese un pick-up para el trabajo, para la chamba, plebes. O para andar dando la vuelta, plebes. O por qué no. Para irse de vacaciones por ahí al sur. Toda esa gentecita que está por acá, por este lado. Que se vino a vivir acá a Lava, California. O toda la gente de La Baja, plebes. Siempre les mencionamos por ahí. Que pueden venir a adquirir lo que son este tipo de camionetas por aquí en La Baja. ¿Cómo ven, plebes? Está súper, súper chingona esta camioneta. Es una cierrona. Por ahí les vamos a dar ahora sí que toda la información de lo que es la sierra esta, plebes. Esta sierra es 4x4 importada. Y está en 22 mil dólares, plebes. Es la Z71. Esta es de 8 cilindros, plebes. Z71 es la camioneta más fuerte. Ya saben que la Silverado también viene así como esta, plebes. Por ahí les voy a mencionar que trae buenas llantas, trae surrines de aluminio. Y pues todo este tipo de pick-up puedes venirte a encontrar por acá con los chavos de aquí del Boulevard Cocapaples. Miren, ahí como dato trae el detallito ese. Pero es algo que se puede ahí reemplazar, ¿no? Como ven, con la cierrona esta, 22 mil dólares. Y por ahí les voy a dar el número de teléfono. El número de teléfono es el 664-450-2089. 664-2089, plebes. Ahí está, miren el teléfono. Otra vez se los voy a repetir. 664-450-2089. Por si quieren comunicarse y adquirir lo que es esta linda sierra, plebes. Ahí está, por ahí se los voy a dejar. Y voy a grabarles lo que es una Ford F-150 XL también, plebes. Estas camionetonas también que están en el gusto de las familias. Que están en el gusto de la gente trabajadora, ¿no? De la gente trabajadora que anda por ahí en la construcción. También le puede interesar lo que es este tipo de camioneta. Y por qué no a toda esa gente también que se dedica a lo que es el comercio, la fruta y las verduras, alguna persona que se dedique a la dulcería. Por aquí les puede interesar esta, plebes. Esta es una Ford F-150 2015. 4x4 importada. Esta ya está para que la pongan a su nombre. Y tiene un costo de 16,500 dólares, plebes. Por ahí se las voy a mostrar. Mira qué bonita trae lo que es la tapa aquí. Mucha gente las usa para la chamba. Otra gente que tiene ahí el efectivo. Otra gente nomás las usa para irse a dar la vuelta para la parte del sur. Y por aquí andamos, plebes, miren. 111 mil millas. 111 mil millas. Ahí por si les interesa, plebes. Está súper, súper clean lo que es la camioneta esta. Y pues ahí está. Miren qué buenas llantas trae también. Sus rines de aluminio. Y pues estas camionetas están súper equipadas. Esta es la Eco Bus, plebes. Y por ahí tiene un costo de 16,500 dólares. Ya saben, 4x4. Y les vamos a dar el número de teléfono por si quieren comunicarse y adquirir lo que son estas dos lindas camionetas, plebes. El número de teléfono es el 664-450-2089. 664-450-2089, plebes. Y por ahí se las vamos a dejar. Vamos a ir a grabarles por ahí otros carritos o otra camionetita por ahí, plebes. 7,500 dólares. Miren qué enterita está lo que es esta camioneta. Esta es caja larga, plebes. Es para el trabajo. Es para que la metan al decreto. Para que le importen. Es 8 cilindros. Aire acondicionado automática. Se me hizo un precio muy bueno para este tipo de camioneta. Para todas esas personitas que nos están mirando aquí en la California. Puede que les interese, plebes. Para que la metan al decreto también. ¿Por qué no? 124 mil millas. Ahí está, miren, plebes. ¿Cómo ven? Ahí está lo que es la camioneta. Y pues por aquí se las voy a mostrar por la parte de atrás. F-150, caja larga. Esta es para el trabajo, plebes. La neta está bien buena para la chamba. Vamos a mostrárselas ahí por ahí. Fíjense que me topé varias camionetitas en esta ocasión. Y se las vamos a grabar por ahí, plebes. ¿Cómo ven? Vamos a grabárselas por aquí, por la parte de enfrente. Y tiene un costo de 7 mil 500 dólares. Al número 664-330-4253, plebes. Ahí está, miren. Esta está especial para que la pongan a... A su nombre. Ahí está, miren, plebes. Vamos a seguirle por ahí. Les voy a grabar lo que es este Lincoln que está aquí. ¿Cuánto está este, viejo? Ahorita les voy a dar el precio, plebes. Esta es americana para alguna persona que esté emigrada. Es de 6 cilindros. Y es 2014. Por ahí se las voy a mostrar. Y ahorita nos van a dar el precio, plebes. A ver qué rollo. Está así como el Lincoln este. Está la Acura esta. Y, pues, hay muy buenos carritos por aquí, plebes. Quiero mostrarles lo que es este carro, miren. Este tipo de carro barato para la gente que está aquí en la baja. Que quiere un carrito para las vueltas. Aquí está este, miren. ¿Cómo ven? Este quieren 2 mil dolaritos por él. Es 2002. Es Mercedes americano. La neta que estos carros son bien lujosos. Pero es un carro para alguna persona que esté ahora sí emigrada. Y por aquí se los voy a dejar, plebes, miren. Pues, ¿cómo ven? Está bien bonito lo que es el Mercedes este. Para alguna personita que esté aquí en la baja. Aquí en la línea fronteriza de Tijuana. Pues, para que lo pueda adquirir, plebes, miren. 6, 6, 4. 4, 50, 20, 89. Por si quieren adquirir. Miren qué bonitos están los rines. Y son de la Mercedes. Los rines ese se los voy a mostrar ahí por la parte de adentro. Para que los chequen. Miren, 2 mil dolaritos. También hay carros económicos por acá. Y muy bonitos, plebes. Para alguna persona que esté emigrada. Puede que les pueda interesar lo que es este carro, eh. Está lo que es este carrito. Y también está lo que es el jondita este. Miren, también en 2 mil dolaritos. Para las vueltas, plebes. Para los promotores. Para cualquier persona, plebes. Ahí les va, miren. Vamos a mostrárselos ahí por la parte de adentro. Y es estándar este carrito, plebes. Una persona que nos esté mirando de aquí de la baja. De aquí de Tijuana. Les puede interesar para las vueltas, plebes. Ahí está, miren. Lo meten al decreto ahorita. 2 mil dolaritos. Más 6 mil pesitos. Con tu y placas y seguranza. Y pues ya traen un carrito bueno para las vueltas, plebes. Por ahí se los voy a dejar, plebes. Sí, el número de teléfono es el 664-330-4253. 664-330-4253. Plebes, este es para el decreto, eh. Voy a grabarles el BMW este. Miren, este ya está vendido. Pero se los voy a grabar. Para que lo miren. Porque se me hizo muy bonito el carrito de este, plebes. Y miren más o menos qué es lo que se pueden venir a encontrar acá con los chavos. Y qué pueden comprar por acá en el Boulevard Cucapá, plebes. Que mucha gente no lo conoce. Ahorita se los estamos dando a conocer por medio de los videos. Qué es lo que traen los plebes de acá del Boulevard Cucapá. Qué es lo que venden. Ahora sí que la verdad, la verdad. Estos vatos son, ahora sí que tienen toda la vida dedicándose a la compra y venta. Y pues mostrándoles un poco de lo que traen los muchachos. Son carros que traen del otro lado. Son carros que les dan, ahora sí que los, los reparan un poquillo. Vienen ahora sí que un poquito dañados ahí de la carrocería. Pero pues aquí se, se, se ponen los chavos a darle mantenimiento, ¿no? Ahí a lo que le falta. Y pues quería mostrarles lo que es este BMW, plebes. Porque está muy bonito. ¿En cuánto se fue este, viejo? Ese se fue en 4,900. Miren, 4,900 dolaritos. Un tipo de carrito de estos. Pues está bien chingono. También la gente de acá de, de lo que es Estados Unidos puede venir a adquirir estos carros. Plebes, ya saben. Por aquí andamos, por el lado de, del Cucapay. Todos estos carros son los que te encuentras por acá, miren. Todo este tipo de carro es el que puedes venir a adquirir por acá. Por ahí les hice un videíto del carro deportivo este. Hace un tiempecito. Y plebes, por aquí les voy a dejar el videíto este. Espero les haya gustado, ya saben. Estamos súper agradecidos con las personas de aquí de lo que es Tijuana, de lo que es toda esta gentecita del sur que nos ve. Y toda esta gente de aquí del norte, todo lo que es Sonora, Sinaloa, Mexicali. Todas estas zonas. Ya saben, muchísimas gracias de antemano. Yo soy su amigo Abraham y nos vemos en un nuevo próximo video.